Buena, 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 bienvenidos a un nuevo vídeo de Charlie Freire y vamos a estrenar otro nuevo juego que se llama Demoníaca Everlasting Nine No sabemos muy bien de qué va el juego, sabemos que es Castlevania, un tipo Castlevania Gore, un poco de contenido adulto, ya veremos si Twitch me ha hecho o no, o iré a la cárcel ¿De acuerdo? Oh, espérate, esto puede estar mucho tiempo sin... ahora, ausente, vale, perfecto Pues nada, quería comentaros antes de empezar que este juego está creado por la empresa Valkyrie... ¿Cómo se llama? Valkyrie Inactive, a ver cómo se llama, no puedo verlo Valkyrie Inactive, ¿de acuerdo? Que son los mismos creadores de hipocampos ¿Hipocampos qué es? Es un juego que está roto, es una puta mierda Y me sorprende, porque tiene un 84% de nota en positivo, yo creo que son los familiares de los creadores los que lo han votado Pero bueno, ya hemos grabado el hipocampo en su momento y fue un desastre, es una nota de dos, es un despropósito Y este tiene un 64% de nota No sé si... supongo que será peor, hipocampos, no sabemos, no tenemos ni idea Ahora bien, antes de empezar, me da la sensación de que va a ser mejor que hipocampos No sé por qué No vamos a dar nueva partida ¡Coño! Eh... un momentito, antes que nada Vale, yo con esto ya vale, vale Nueva partida Cada uno tiene sus propias skins en los modos de dificultad A ver... Para el jugador que quiera disfrutar la experiencia del juego sin mucho esfuerzo Sentados en la trama y en el mundo del rodeado Vale, esto es turismo Vale Eh... clásico Este es el nivel de dificultad aconsejado para el juego y que ofrece un buen desafío No será fácil sobrevivir y tendrás aprender a superar las dificultades paso a paso No vale Lo ating En el intento de construir una nueva torre de Babel Hostia Una invasión de demonios Ancestrales arrasó un pueblo sacrificando a todos sus habitantes Sin embargo, una muchacha sobrevivió Herida aparentemente sin vida Consiguió levantarse de entre muchos cadáveres humeantes y charcos de sangre Su sangre se contaminó con la de los demonios Y así fue como consiguió poderes sobre humanos Un Blade Vale Después de curarse sola las heridas decidió vengar a sus hermanos Muy bien De este modo comenzó su viaje de venganza a un mundo de muerte Sangre y violencia Que la llevará a afrontar su gran naturaleza Vale, es una buena introducción Con imágenes Y con la musiquilla ahí Yo he activado el contenido adulto Ojo No sé a qué significa el contenido adulto si solamente es more Pues bueno, vale, ok Pero supongo que habrá algo de... De personalidad No lo sé No tengo ni idea Demoníaca everlastin Vale No se oye No se oye Ok Va a ser todos saltos así con ese sonido Ten cuidado ¿Quién es este? ¿No hay rescates automáticos? ¿Cómo que rescate de automáticos? Este aquí ha venido Ah, que ya empiezas Hostia Vale Atrio de entrada Sea mal sitio Ah, que había una cosa aquí secreta Qué bueno Hostia, cómo suena, ¿no? Espérate un momento Quiero oír si está bien, ¿de acuerdo? El sonido de Twitch Porque es que estas cosas Aunque tú las bajes La música aumenta muchísimo ¿Sabes? Anda que no va a pasar un montón de veces eso Vamos a ver Hasta que no va a pasar un montón de veces eso Quiero oírlo, a ver Vamos a ver Quiero oírlo Vale, yo creo que Yo diría A ver, un momentito Yo diría A ver, un momentito Yo diría bajar un pelín el volumen Que no sé por qué no se ha No se ha activado A ver Mejor ¿What? Creo que así, ¿no? A ver Vale Vale, vamos a mirar los comandos Porque parece que no va a haber tutorial Devil Boy ¿Qué coño es esto? Ah, que puede haber dos jugadores Ahí va ¡Wow, chaval! Vale Esto no me lo esperaba, eh No sé si te haré muy play together, eh Ojalá A ver Inventario Vale, muy bien El saltito Patada fuerte Patada rápida Vale Todos los X cuadrado, triángulo, círculo Todos ataque Supongo que habrá combos Entonces Si hay cuatro Si hay cuatro movimientos Vale A ver Puñetazo Puñetazo fuerte Patada rápida Patada fuerte Vale Mueve, vale En guardia Mapa Inventario Pausa Vale, pues ya está No hay mucho más misterio Vamos a mirar El diálogo Ahí va el diálogo, no, eh El inventario Dice Pulsera de fuerza Pulsera equipable Espérate un momento No se me ha Ahora sí, vale Ok Ahora sí, ahora sí Vale Es que no sé por qué se oye demasiado ahora, amigo No sé Vale Ahora no Ah, que te he deslistado de movimientos encima Esto no es un Castelbonia Esto es un poco teca también Bueno, es simplito Pero bueno No vamos a irnos A la bestia Soul sling ¿Qué mierda es esta, tío? Vamos, agarro y ya está Vamos Ya aprenderemos Pulsera de fuerza Pulsera equipable Efecto ataque más dos Defensa uno Pues bueno, lo ponemos, ¿no? Recicladice No, no pienso reciclar Eh, ¿por qué no me deja? ¿Por qué no me deja? Ah, vale Es que tengo que mantener pulsando Vale Vale Eh, a ver Ah, vale, sí Eso ya lo sabemos Vale Gracias Recuerda que puedes consultar los comandos En cualquier momento Muy bien Pero esto hace daño Ah, no No hacen daño Espérate Pero para poder sal... Espérate un momento ¿Y saltar? No jodas ¿Aquí? Vale Uh, qué raro se me hace Es con el R2 para saltar, tío Vale Vale, ya veremos ¿Qué es esta? ¿Quién eres? ¿Dónde te pones estamos? No me ataparás Joder, empieza así, tío Mantente alejado de mil monstruos Espantoso ¿Quién es esta? Este no es un lugar para una niña Baja inmediatamente ahí Payasa Salta contra el muro Para dar un salto sobre el muro Vale Get ready Ah, vale Si me atengo pulsado A ver Vale Se me hace muy raro Que el R2 es de salto De verdad Un momento ¿Puedo romper esto? Eso sí El movimiento de cámara Es la refolla Vale ¿Esa quién es? Creo que es algo de entrenamiento Esto ya me gusta más A ver A ver Espérate Ahí Creo que acabo de hacer una combinación Si Si hago dos veces A Y luego B A ver Ah, no Vale Si hago tres veces X Vale Vale Muy bien Vale Vale Muy bien Vale Vale Acabo de hacer una cosa rara No sé, me he gastado en algo Pero no sé en lo que es ¿Qué es este? ¿Qué es este? ¿Vos? Tres ojos y dos dientes No estés triste, te he traído un regalo ¿Qué diablos? Utiliza el inventario para equiparte de objetos Usa consumibles y se mejoran tus atributos ¿Vale? Los cuervos, esos malditos cuervos ¿Qué dices? Pusea simple Yo ya tengo una buena Vale, un momentito Pusea de X, vale, de acuerdo Pues nada, lo hacemos, ¿no? Nada, para casa No, coño Ahí estamos Ahí estamos, vale Ah, si me tengo pulsado el ataque Si me tengo pulsado el ataque fuerte Sale ese disparo A ver A ver A ver, poción demoníaca Vale What? Claro, pero es que no tengo Basta ¿Eso hace daño o no? Es que no sé qué es eso Vale, a ver Vamos Vale Lo que pasa es que necesitaré Vale, son combos Pero no tengo pasta Así que Ahora Eso Vale Lo tiene que hacer muchísimo daño, ¿eh? Porque está muy a corto alcance ¿Qué escultura tan extraña? No parece extrañar amenazas ¿Vale? Puedes utilizar esta habitación para guardar tus progresos Haces un momentito Vete Ahora, ya estoy Vale Puedo utilizar esta habitación para guardar tus progresos Ah, vale Ok Muy bien Nuevo slot No Water Oh, Jesus Vale 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 ¿Eso significa? Ah, vale Poetajos Au No entiendo el No entiendo esto A ver Es que me dice interrogación, ¿sabes? Es eso Vale ¿Qué cojones? Ah Muy bien A ver A ver si antes lo he hecho bien Vale Tengo que atacar Oh Ha desaparecido Vale Esto es Es que es Es lo mismo Vale Ya está Seguimos Subsuelo ¿Quieres entrar a portal? Sí, ¿no? ¿No queda otra? Vale Si la torre alcanzase el cielo Las consecuencias serían dramáticas Para toda la humanidad Todo muy bien Acero de entrada Ah, vale Para ir Recuerdo A ver Un minuto Vale Espera aquí Espera aquí Me la juego, eh Ahí estamos Vale Quiero probar una cosa Vale Hace mucho daño Es lo bueno Es lo bueno De ver los números Vale Vale Muy bien ¡Woo! Au No, no quería eso Wow Vale Es verdad Que tengo Guía del juego Ataque, desataque Vale Defensa, defensa Me encanta Es maravilloso Las armas, tío A ver El tutorial Subsuelo Hostias Es esto todo El juego Es raro Vale Puedes aprender Nuevo movimientos Hablando con Bossman Ah, vale Tengo que ir a por Bossman Vale Eso es importante Saberlo Si que ha tardado, ¿no? Venga ¡Que ruede! ¡Que ruede! De nuevo tú Para ya de escapar Por favor No me atapará nunca Este lugar es un laberinto Los túneles y las habitaciones secretas son muy especiales Sí, pero ya tengo un mapa De Castlevania Venga Los túneles y habitaciones secretas Con especialidad Muy bien Usa minimapa Para orientarte a la torre El minimapa Encontrar las habitaciones secretas Ah, pues vale Esta, esta ¿A qué viene? ¿Quién es ruido? Esta es el que baja Vale ¿Y la guardia qué? Espérate, ¿pero aquí es caída o no? Es que no lo sé Voy a mirar No es caída Vale Vale Au Se ha hecho dañito Muy bien Vale Aquí hay cosas ¿Eh? ¿Qué pasa, Voxman? Jeje Que viene Tereka por aquí Es que tiene que hablar así El Voxman O es Abascal O es Un pachacho A ver A mí es la belleza De esta técnica Patada giratoria Has desbloqueado Patada giratoria Bien Esto ya me gusta Poco a poco Vas aprendiendo ¿Sabes? Y es mejor Que se enseñe Con lentitud ¿Sabes? Venga Muy bien ¿No? Has desbloqueado Patada giratoria Los cuervos Son malditos cuervos ¿Por qué? ¿Por qué? A ver Vale Un momentito Vale De acuerdo Es Tatata Así Se parece flamenco ¿Qué estoy haciendo? Ay Tenía que haber aprendido Niveles ¿No? O No sé Vale Vale Y ves Ya está bloqueado Ahora ya sí Eso sí Se gasta Ah Y luego está La patada demoníaca Hostias Esto no lo sabía Ahora vamos Para allá Patada múltiple A ver Vamos Vamos allá Vale Siento que no puedo absorber la energía de estos santuarios Ah Siento que puedo absorber la energía Vale No sé cuánto durará Los santuarios mejorarán y regenerar temporariamente sus tributos Solo puedes estar tiene mucha gloria a la vez Ah ¿Y qué es? ¿Pasarse llena? No quiero Ah vale Estoy ya guay Hostia Casi me mato A ver Un momentito Ah ¿Qué es eso? Parece que has impresionado Parece que lo has impresionado Es un demonio dimensional que ha sido atraído por tu energía Tendrías que estar contenta de haber sido seleccionada Es un tipo de demonio realmente raro Escogida ¿Qué significa eso? Si le tocas Aceptarás tu lealtad Y te seguirá para siempre ¿No crees que es un gran honor? ¿Qué cojones? Has tocado de Bilbo y has olvidado su poder Muy bien Muy bien Pues con tal un mando adicional para activar el control Y para que juegamos un segundo jugador Eso está muy bien ¿Locobos? Somos títulos ¿Por qué tiene esa manía, tío? A ver Puedes aprender nuevos movimientos hablando con Bossman Vale, pero muy bien Pero no veo Mucho misterio Vale, a ver Vale Vale, a ver Eh, perdón como era Wow Get ready Ah, vale Inefectivo ¿Por qué es inefectivo? Ah, vale Supongo que es una trampa Vale Simplemente Hostia, que también destruya cosas de estas interesantes Vale, vale Eso ya me gusta más A ver Ni a tonta Hostia, ¿qué? ¿Cómo has llegado a otro lado? ¿Y por qué? ¿Por qué te lo voy a decir precisamente a ti? O sea, bien Y lo colpetas tú sola Payaso Vale Para destruir la puerta Concentra tu poder en un solo golpe ¿Cómo que en un solo golpe? Ah, vale De acuerdo Pues entonces voy a hacer Ah, pues no funciona Eh Hostia, no tengo pasta No puedo No puedo hacer nada Ahí A ver un momentito Eh No, necesito más Más fuerza Waterford ¿Dónde estoy? Vale 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 Pero ¿Qué cojones? What? No entiendo A ver Vamos allá, coño Vamos Vamos Hostia Está como rajado, pero... Pero como que es un buff En vez del mapa está roto Es la pantalla la que está rotando Es un cristal, ¿no? ¿Dónde estoy yendo? Madre mía Ah, es una tienda ¿Como ser de almas? No, y yo como... Yo como ser las almas No tengo suficientes almas ¿Y esto qué es? ¿Compramos cosas? ¿Como ser de almas? ¿Como ser de almas? Vamos Muy bien ¿Por qué me estás ayudando? Pobre niña boba Piedete bien en estas almas que hay en el baúl Tendrás que traerme otras igual de ricas Las almas pueden utilizarse para comprar objetos, movimientos y reforzar tus habilidades ¿Vale? Recuerdo El nivel de source link aumenta tus capacidades de modo temporal Recoge almas constantemente para alcanzar el máximo nivel Ah, vale No puedo usar esos malos cuerpos Vale No sé si porque está mal traducido o no Dios What the fuck Vale Vale, a esto hay más cachas ¿Y eso qué significa? A ver, espérate La regresión de almas aumenta temporalmente el nivel de source link Y tengo ya el nivel 2, ¿no? Decía nivel 2 Vale Hostia Muchísimo, ¿eh? Se nota Vale Anillo de resurrección A ver Tiene que ser concretamente esta No puedo decir Oye Quito esta Ahí estamos Vale Muy bien Vale Vale A ver Vale Se ha roto el... Vale 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 Hostia Eso me lo esperaba Vale Vale Ok Vamos Aún se me olvidan los controles, Nacho No, no Esto no quería A ver Ha faltado mucho Ah, esa mola Esa mola mucho A ver Vale No puedo hacer el estilo Metroid, ¿vale? Eh, eh Curación Muy importante Au No quería eso Vale Se habría generado los bichos A menos que sean solamente esos Vale, a ver A ver Lo bueno es que no sé Donde estoy yendo Bueno, estoy yendo a las cajas Que creo que es más importante Digo yo Y eh Pon esta pulsera Creo que te quedará muy bien Otro tipo para cosas de este tipo Esta torre está llena de objetos encantados No debía subestimarnos Los objetos únicos Poseen abrirás Y empezarás Pero son difíciles de sacar Los lugares más rincónicos Tengo la torre Para dar con ellos Los cuervos Son malditos cuervos Vale Ahí hay algo Vale Ahí abajo, ¿verdad? Si lo veis Espera estrellada No me jodan No puede ser Eso es Dragon Ball Dragon Ball Cuento especial Aumenta la información de minimapa Amigo Ahora puedo ver cosas Anda Qué bueno Tío Eso sí Yo no puedo romper cosas Quiero decir Vale Ahora sí No, hombre No, no quería eso para poco Espérate Hay una pequeña caída Pero ¿No puedo llegar hasta ahí? ¿No puedo llegar hasta ahí? A ver Vale Me tengo que hacerme Tengo que darme la hostia para eso Estofendo Me parece Lo más normal del mundo Ah, joder Si había un hueco ¿Qué es eso? Au Muy mal, bicho ¿Eh? A ver Ah, ya no puedo más Vale Inefectivo What, what, what What Anillos A ver Anillo equipable Pues ¿Por qué no? A ver Regeneración Pues espérate Que a lo mejor Este Defensa más Uno Claro Vamos a quitarlos Inteligencia Y cinco DP ¿Qué es la DP? No sé lo que es la DP Pero se está regenerando Voy a ponérmelo Ah, vale Es la energía Vale Uh 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 Vamos Vamos ¿Cómo que? Vale Ya sabemos Vale Hostia Pero este Este es difícil ¿Eh? Au Y me chaco Vale No Eh, a ver Quería hacer algo Espérate ¿Cómo era para...? Ahí estamos Vale Vamos 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 ¿Se oye yo O tiene mucha vida? Vamos Vamos Venga Vale No Eso muere Inefectivo ¿Por qué es inefectivo? A ver No entiendo ¿Por qué es inefectivo? Hay que darle La puta cabeza No me jodas Espérate Quiero Quiero hablar de nosotros No sé ¿Qué coño? ¿No le haces daño? Pues hay que tener mucha vida Au Vale 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 A cabezazo Si no lo hago Eso sí Tengo un bit Porque a mí Espérate ¿De qué ¿De qué me he hecho tanto daño? ¿Por qué me he hecho tanto daño? ¿Ahora mismo? Ah, vale Bien Vale Vale Ahí Y ahora A ver Espérate Vale Me acuerdo Vamos ¿Qué? 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 Ah, bien Lo he reto Vale Pero eso no me lo esperaba Inténtalo de... Eso 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 me encanta Tío Y así ya se ha caído A ver, ¿no? Supongo que estaré donde la... Vale Utilizar mi arma para encontrar habitaciones secretas y los objetos escondidos Vale No sé si soy yo o... A lo mejor lo estoy haciendo mal, ¿sabes? Pero puede ser que... No esté haciendo bien los combos No lo sé Vale Vamos Vale 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 Muy bien ¡Wow! Ahí estamos Vale 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 Hostia, hostia El daño que me ha hecho saber ahora mismo Vale Life down Ah, ya se lo que, ya se lo que me paso Eso era bene Ostias Vale, no hay que coger siempre la vida de los enemigos Que me dices, tio El protagonista Vale Vale No Me quería saltar What Chaval Vale Me quiero pero matón No pasa nada esto, esto es repetirlo Osea que, esto Bien lo han dicho Esto es un Castlevania A ver si A ver, vamos 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 No 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 Buen daño Buen daño Vamos No Me pido Me pido, me pido, me pido Madre mía, la he liao, la he liao, macho La he liao No 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 Vale 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 Vale, a ver, un momentito Vale 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 Vale, me estas diciendo que yo el puñetazo Si Es esto un baile Y no coger vida Pues no habia vida Vale Vale No hombre, no te ves Vale 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 Otra vez, chaval Vale 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 A esos tíos hay que matarlos así Preción vital ¿Qué es? Con su móvil De esta vez hay 500 Wow Pero es que ya son 500, chaval A ver Eh, un momentito Ahí estamos Vale Ahí estamos, vale Vale, vamos Aquí hay un esqueleto Y... no veo nada Ven de aquí Ven de aquí Wow Vale Vale Agua, chaval Agua, chaval Vale Vale Oh, tío Santuario Santuario Me dará algo No sé qué será A ver, lo puedo ver yo Eh... Supongo que es suerte Ah, joder Aquí está, macho Para defender Defensa Inteligencia El poder demoníaco El poder demoníaco Que causa daño Movimientos con baño demoníaco Eso no está mal El que me trabaja de contar objetos Siempre me han gustado los objetos, tío Vamos a hacer... Vamos a aumentar dos veces el ataque Vamos a subir un poquito de todo, ¿no? Ya está Vamos para acá ¿Qué susto me ha dado? Venga Ah, vamos Eh... Vamos I'm ready ¿Qué me ha dado? Vale Esto está... Esto está en inglés En las palabras A ver cómo va, tío Tu alma Ok Muy bien Vamos Ya... Ya he escuchado antes estas palabras ¿Qué es eso? ¿Qué mierda es esta? ¿Al... Teredo? Vale Vale Au Ops Pero... No entiendo, no entiendo No entiendo lo que está pasando ¿Por qué no se muere? Curioso ¡Alteredo! Vale Joder, no se moría No entendía muy bien eso, tío Vale, a ver Ah, muy bien Perfecto Oh no Los payasos estos No quería eso Duples Estos son duples Vale Eh... Te voy a dar un consejo Mantente alejada de esta habitación La última vez que me topé con esa estúpida Me traje un ojo morado Los monstruos únicos vienen marcados con una estrella de minimapa Deberás regresar atrás en un segundo momento Para poder derrotarnos Y hacerte con... Con sus objetos únicos Eh... Eh... Ah, que es un café Básicamente A ver... No, hombre Vamos, allá A ver... A ver... Vale Vale, perfecto Vamos No sé a dónde estoy yendo Pero me va a gustar Siento que un gran poder viene de esta dirección No me hagas esperar ¿Quién es este? ¿Quién también está hablando? Creo que ya lo hemos liado Bueno Un momentito Golpe crítico Ah, vale Eso era un golpe crítico Un momentito Vale, eso es veneno De acuerdo Eso es importante saberlo Y finalmente has llegado Te estaba esperando Sale de mi camino No tengo la menor intención de perder tiempo con un zaval como tu payaso Es increíble que has sobrevivido a este estervillo Es un tío súper elegante Tienes que ser verdaderamente especial Vale, estoy deseando verte en acción Ah, entonces... ¿A qué esperamos? Adelante No esperes a estar a mi altura De momento, enfrentate a mi... Eso, el gusano ese Vale, de acuerdo Si sobrevives, nos veremos nuevamente Muéstrame tus poderes A ver... Pero es... Pero es gigantesco Ah, vale, eso no hace Vale Ah... Vale No entiendo, pero... ¿Cuál es el punto de ir? Sinceramente no tengo ni idea ¡Ostras! ¡No, no, no! Vale 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 No se donde estaba, pero bueno Estoy un sohillo pero es... Este sitio diferente no Vale Vale para enfrentarme otra vez contra este payaso vale, pues tienen bolitas y hace dañito muy importante el minimap me cago en la puta ala, ala, venga, venga venga, a ver, no se donde están no, a ver inefectivo inefectivo vale me va a dar vale vale, ahora va a atacar abajo y luego arriba vale vale pero que es inefectivo ah, es por detrás si que si la tía, en serio vamos muy bien muy bien no a ver vale no, no, no la he liado la he liado la he liado otra vez no vale, perfecto prefiero que me haga daño ahí a ver Dios está poniendo el veneno es horrible es que te jode los controles te jode totalmente los controles ah, ven el contrajefe se pone cutre ¿no? no lo sé vale 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 ¿qué ha pasado? ah, vale vale estupendo au vale Vale Eso sí, necesito Esto, ya Inefectivo Nunca he entendido eso Vale Ahora habrá otra oleada, digo yo No sé muy bien Ah, vale Vamos Ahora tiene más vida Pero sí que exactamente hace lo mismo Pero es más complicado los orbes Simplemente Eso no me lo esperaba Vale Vale, tengamos A ver, no No hay mucho misterio Me encanta Es que me da Es que es la hostia Vale Un poco de prensa y ya está Para eso está No, no, no Vuelve, vuelve Vale Vale Vale, a ver Pero Vamos Tengo muy poca vida No sé si lo haré bien No tengo ni idea Ahora Toma por culo Vale 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 No No Vale No Pero, pero tío Mira Me están Me están tocando los cojones Lo de las Lo de hacerte daño Y no puedes hacer nada Y pasas autosalto Y no puedes hacer nada Horrible 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 Creo que ahí Le han jodido un poco Lo ha hecho el juego Lo de los saltos Porque tiene una hitbox Demasiado ampliada En coger Para saltar, tío De pared en pared Pues nada Vamos a intentarlo otra vez Y ya está Bla, bla, bla Vale Vale Vamos 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 Vale 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 Vamos Ok Pues así todo rato Vamos Pero quiero ir Tócatelo Vale, y si quiero llegar ahí Tengo que saltar desde arriba Es estúpido No puedo agacharme y moverme No 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 Vale 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 Vamos Ok No, hombre Lo odio Odio que no pueda hacer nada Por los golpes, tío No, hombre No, hombre Perfecto Ya, ahora que lo pienso Lo pongo aquí y ya está No sé, no hay mucho misterio, ¿no? No, hombre No, hombre No, hombre Vale Mira aquí Ah, vale, perfecto Sí, sí, sí Has visto lo buena Lo buena que es mi técnica Atacados a los enemigos desde arriba Sueles serte útil en esta parte Mentira, no he atacado desde esa parte Pero bueno Estella fugaz del suelo Ah, vale Hasta que alfa fugaz del suelo De acuerdo Y consulta la lista de lo bonito Para tener más información Muy bien Para romper excusas de suelo Vale, bueno Si tú sola no consigues cargarte de Wur No esperes vencer a Adam Los cuervos Esos malditos cuervos Esos malditos cuervos Es tan insignificante el daño Que yo creo que tengo la suficiente defensa Como para que a veces sea ¿Cómo es? Sea Ineficiente O sea, es Vamos a subir muchísimo La defensa No, vaya Uh, que silencio, ¿no? Ah, vale Pues así es un poco el juego, ¿no? Pero bueno Es entretenido No, ahorita ¿Qué coño es eso? A ver Por cierto, tengo Hay que ponerse un anillo Collar equipable A ver Da más defensa Da más suerte Y el tropeo ¡Hostias! Prefiero este collar, ¿eh? Me falta especial ahorita Te lo meto en relación de acción de minimapa Vamos a usarlo Vamos, vaya Vamos a entrar ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Quién es esta? A ver, ¿no? A ver, que me confundo Espérate No Ahora Vale El daño Vale Ok, hace muchísimo daño No sé dónde Estaremos ¿Dónde? Completarse el objeto para bloquear los bonos especiales Muy bien No sé dónde estaré, a ver Ya del jefe no, porque ya no lo hemos cargado, ¿no? Digo yo No lo sé Eh, a ver Un momentito ¿Qué dices? Ah, vale No, no, no Y He pegado un toro ¿What? Como 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 no se haya guardado también lo del jefe Es decir Hay un punto de control Pero luego no hay Un ataque, no puede ser Tengo que ir Bueno, voy a ir Porque si no Ah, bien, nada Vale Vale Quiero decir, supongo que Espérate Lo tengo que ver Es que se me hace muy extraño ¿Por qué no tengo el collar? ¿Por qué no tengo nada, tío? A ver Vale No Eso me, me, me destroza A ver Ahora Lo de antes Mira, sí No, qué coño, no, no Es que no va a haber Como se puede, como se repita de nuevo lo del jefe Me parece una estupidez porque Si se puede, si se ha guardado Antes de ir al jefe Ok, de repente ya no Sí Es eso Eso me parece horrible, eh Hebras A ver A ver Me estás diciendo que ningún diseñador de juego ha pensado que decir oye, vamos a poner ya jugaré pero a lo mejor no grabo Mejor no grabo Suficiente Está mejor que el juego de hipocampus, la cosa como soy Pero, a ver, a mí yo creo que hay cosas que no sé qué le pasa al Valkyria esta inactive ¿De acuerdo? El, pero, como voy a decir la empresa A ver Valkyria Iniciative ¿De acuerdo? Esta gente parece que tiene muy buenas ideas de, venga, vamos a hacer estos juegos mola un montón Por ejemplo, el hipocampus tenía tenía una pintaza, ¿sabes? Parecía interesante y demás pero luego es un desastre Este juego, por ejemplo fíjate, me gusta más La cosa como son Me gusta más ¿De acuerdo? Pero hay a veces pero hay ciertos fallos como por ejemplo lo de la hitbox de coger el salto o no porque hay a veces que tú no quieres saltar pero que tú no quieres agarrar mejor dicho perdona pero luego pero luego al final agarras y te pones nervioso contra un boss es horrible pero horrible ¿De acuerdo? Tiene que haber una manera de poder decir oye, quiero llegar a esa plataforma si tienes que agarrarme para saltar a otro lado ¿Sabes? Eso no lo han pensado el diseñador Eso ya depende de ellos Eso ya depende de lo que se ocurre o no Pero lo que yo no puedo tolerar es, macho es que yo digo bueno, vale me ha matado el jefe pues bueno estaré donde la partida de antes ¿De acuerdo? Que es lo más normal Mira, prefiero que sea así a que tenga un punto de control en el jefe y después de y después de matarlo cuando te mueres ¿De acuerdo? Cuando te mueres cargas la partida de la anterior que es para decir entonces ¿Por qué coño hacéis un punto de control? Me parece una gilipollez pero gilipollez ¿Sabes? Es que prefiero prefiero eso prefiero que sepa que después de matar al jefe ya se haya guardado después Claro, si ya me has puesto un punto de control antes al lado del jefe ponme un punto de control después del jefe ¿Sabes? No me pongas que después de morir tenga que enfrentarme a tal boss no haber progresado desde entonces y tal Muy mal Muy, muy, muy muy mal ¿Sabes? Por parte de los diseñadores Muy mal Y nada más chicos espero que os haya gustado mucho Pero bueno ya por lo demás la verdad es interesante Ya está No hay mucho más que explicar Ni creo que más No, no, no Ya está Hombre, está bien la estética y demás aunque no me gusta el combate Bueno hay combos y demás Algunos monstruos son guays y tal pero yo creo que enfrentarse contra enemigos a finales como dice en el consejo dice a veces la guardia mejor no porque te pueden atravesar ¿De acuerdo? Por lo que es más recomendable esquivar Yo digo Ah, vale entonces es básicamente dar puñetazos esquivar puñetazos esquivar puñetazos ¿Sabes? Pero de tipo de que en cuanto a pataditas de agachar ¿Sabes? Básicamente es eso Pero bueno nada más No es A ver Tampoco no tienen que hacer una obra maestra en el combate pero si todo el rato va a ser así me da la sensación de que va a ser más aburrido Pero bueno Espero que os haya gustado mucho y hasta otro nuevo vídeo de Charlie Freyden